Let's go, listen to me now Hola mis amigos de Centroamérica, República Dominicana y Panamá Yo soy el Chef Billy Ray, Pitmaster BBQ, yeah, yeah, yeah Amigos, en esta ocasión traemos una receta muy deliciosa El Indio Viejo Procedente de nuestra República Hermana de Nicaragua Un país que está de independencia este mes Celebrando su bicentenario al igual que otros países de Centroamérica Mis amigos, hoy vamos a estar utilizando la carne de res americana Específicamente el short rib Una carne envidiable, una carne que da la talla para todo lo que nosotros pensemos en la mente Desde costillitas a la parilla hasta un hamburger 80-20 Una carne deliciosa americana, rica en marmoleo, rica en grasas buenas para el corazón Una carne hecha por los productores de carne de res americana con todo el amor al mundo Y dice la leyenda de este plato, el indio viejo Que en los tiempos de los conquistadores llega un grupo a una aldea indígena Le pregunta, ¿Qué están cocinando ahí ustedes? Dicen los indígenas, ah, estamos cocinando un indio viejo que falleció ayer Y por ende los indígenas se rieron porque los conquistadores básicamente se fueron y le creyeron Ellos todos festejaron y se comieron este delicioso plato que hoy decidieron ellos llamarle indio viejo Ya en este año 2021 vamos a utilizar para este plato los siguientes ingredientes Queso, manteca de res, una manteca rica Tenemos cilantro o culantro, ajo, cebolla, tomate, chip tomas o ají morrón Fondo de res, naranja agria, achote diluido, masa de maíz diluida en agua Un moño de hierbabuena y plátano maduro Sal y pimienta Y para este indio viejo vamos a utilizar la mejor carne de res americana Short ribs Para ver como quedaron estos deliciosos short ribs Con una carne desmenuzada estilo nicaragüense Tienen que entrar a la sección de Reels Nos vemos por allá Ya fueron la sección de Reels Así quedó nuestra carne desmenuzada Miren que belleza Yeah, yeah, yeah Amigos vamos a continuar ya que tenemos nuestra carne desmenuzada nicaragüense Ensamblando este indio viejo Vamos a tomar nuestra masa, el resto de nuestras verduras Y esto no se puede quedar Este ingrediente no es negociable Hierbabuena Ya mi indio viejo ha quedado listo Miren que belleza un plato lleno de color Un plato auténtico de nuestra hermana en República de Nicaragua Vamos a adornarlo con un poquito de plátano maduro Porque nunca falta en la cocina de Centroamérica Voy a poner un platanito ahí Otro platanito aquí Y por qué no Un platanito más ahí Estuvimos utilizando la mejor carne de Reels americana Hoy utilizamos short rib Para estas recetas 100% nicaragüense Pero vamos a darle un toquecito Como hacen mis amigos allá en Managua Un poquito de queso Por encima Para darle ese toquecito Ahí, mira, mira que lindo Nicaragua Este es para ti Para saber dónde encontrar la carne de Reels americana En tu país Solamente tienes que dirigirte a la página de U.S. Meat Ubicada aquí en nuestro video Y recuerden que llegamos cortesía de U.S. Beef U.S. Meat Y Texas Beef Council Yo soy el chef Billy Ray Pitmaster BBQ Yeah, yeah, yeah Vamos a probar este plato nicaragüense Síganme Miren para acá Qué bello quedó esto Mi short ribs desmenuzado Con ese queso desmoronado Esa menta Culantro